¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a las partidas legendarias en Ajedrez en el Tiempo. En esta ocasión veremos una partida de Sonsko Eugin contra Bitmar Milan. Esta partida se jugó en el año de 1909. Y pues sin más, comencemos. Comúnmente partida de apertura de peón de rey, que es E4-E5. Comienza el desarrollo, juega caballo, responde con caballo, protegiendo y el otro atacando. Desarrollamos alfil, caballo, peón, alfil, alfil con amenaza a caballo. Se aplica la misma, parece que estuvieran jugando a espejo. Desarrollamos al otro caballo. En caballo, E2, alfil, D7, en roque corto. Las negras despliegan el peón de la casilla H6 para ahuyentar el alfil ubicado en la casilla G5. Alfil por caballo, alfil por caballo, peón por alfil, caballo amenazando al alfil. Y alfil amenazando a caballo de E2. Alfil, alfil, posición G4. Amenaza detenida, con un simple movimiento de peón. Ahora amenazan al caballo. Peón de la casilla C2 a la C3 para amenazar al alfil ubicado en D4. Peón por peón. Como pueden observar, las blancas están conservando completamente el centro, dominándolo con sus tres peones, el caballo y el alfil. Mientras las negras tienen una estructura de defensa, un poco más tirados hacia atrás. Vamos a ver qué más se desarrolla en esta partida. Captura de alfil. Captura de peón y de caballo. Oh, oh, pieza gratis. Piesa gratis. Vamos a ver cómo resuelve esta situación nuestro jugador. Si nos damos cuenta, el peón está amenazando al alfil y al caballo. Alfil de la casilla E6 y caballo de la casilla C6. Amenazadas por el peón de D5. Mueve el caballo y amenaza al alfil con la intención de poder salvar las demás piezas. Vamos a ver qué responde el jugador. Y captura, hace una captura de alfil por peón. En la siguiente, pues tiene que capturar el caballo al alfil. Es lo más común. Pero tenemos un peón pasado frente a un rey y un caballo completamente solito de este otro lado. Jaque con el peón. Y obviamente, pues el rey se tiene que mover. Ese rey ha perdido su enroque, ha quedado en el centro. Y si nos damos cuenta, la estructura de las blancas sigue cierta norma del enroque. Se van cubriendo los peones. Muy pocas piezas se encuentran descubiertas, excepto este peón. Vamos a ver qué más hace. Desarrolla el caballo. No le está dando importancia al caballo ubicado en C4. Regresamos el caballo de C4 a la casilla E5. Vamos a cubrir ese peón. Con nuestra dama en la posición de B3. Interesante. Ahora la dama también está atacando. Atacan dos piezas, que es la dama y el caballo. Atacan al peón. ¿Cuántos están protegiendo? Nada más la dama. Entonces son dos a una. Hay una serie de ventaja. Vamos a ver cómo responde nuestro jugador. Mueve la torre de A1 a C1. Hace lo mismo el oponente en su casilla. De C8 a... Perdón, de A8 a C8. Oh, tenemos una amenaza de dama. Ups, ups, ups. En la siguiente se va la dama. No, amenazo al caballo. Caballo. Peón amenaza a la dama. Y pues nuestro peón de la casilla F7 continúa en su misma posición. Obviamente como que no le están tomando mucha importancia. Vamos a ver cómo se va a resolver esta situación. Tenemos un jaque. Completamente. Obligado. A realizar alguna acción. Vamos a ver cómo responde. Yo considero que va a ser dama por dama. Dama por dama. El siguiente también va a ser captura de la dama. Y ahora tenemos dos peones. Uno en la casilla. F5. Y uno en la casilla. F7. Que van a ser un dolor de cabeza más adelante. Torre para aniquilar el peón de la casilla. F7. Caballo por torre. Torre por caballo. Ahora si nos vamos a ver la calidad. Tenemos dos torres. Contra una torre. Un caballo. Cuatro, cinco. Seis peones. Contra dos, cuatro, cinco. Perdón. Dos, cuatro, cinco. Seis peones. Vamos a ver. A continuación. El siguiente movimiento es. Torre amenazando a caballo. Capturan e eliminan la molestia del peón de F7. Si nos damos cuenta ahorita se ha puesto un poco más interesante la situación. Porque tenemos dos torres enfrentándose a tres peones. Un peón doblado. Cuatro peones. Y dos peones más son seis. Contra dos torres. Y cuatro peones. Cinco peones pero un poco separados. Vamos a ver. Cómo se define esta situación. Recordemos que el punto débil de los peones es la parte de atrás. Y si nos damos cuenta ahorita la torre acaba de llegar hasta el fondo. Cuatro peones. Cuatro peones negros contra cuatro peones blancos. Dos torres y un caballo. Sí. Tenemos unạque. Cinco peones. acabamos de eliminar otro peón y ahora negras están en la casilla C3 y D3 mientras que el peón de la casilla F6 se acaba de avanzar a la casilla F7 y tenemos atacan 2 y defienden 2 corona obviamente ahí pues la torre tiene que capturar a la reina y pues la torre se come a la última torre y siguen quedando 2 torres contra un caballo posteriormente se rinde el jugador y la victoria es para las blancas gracias nos vemos hasta la próxima